La jornada 20 en Tercera Andaluza nos deparó un encuentro vital para dos equipos, la agrupación deportiva Mosqueo y el club deportivo Aralba Lompié, que están luchando por salir de la zona baja de la clasificación. El partido se saldó con empate a cero, no hubo goles, por lo que el reparto de puntos se antoja insuficiente para los dos equipos. Los palaciegos tuvieron que afrontar la mayor parte del encuentro con un jugador menos, tras la expulsión de Antonio José Soria en el minuto 35 de partido. Eso afectó a la agrupación deportiva Mosqueo, que a pesar de este contratiempo, supo reaccionar y hacer un buen partido. Se crearon ocasiones, pero no se materializaron correctamente. Eso, unido a las decisiones adoptadas por el colegiado del encuentro, algunas muy discutidas, mermaron la posibilidad de victoria para los aurinegros. Con este empate, el Mosqueo se queda en antepenúltima posición con 17 puntos, a tan solo uno del penúltimo, que es la Unión Deportiva Morón, y a tres del colista, el club deportivo Demó, que tiene 14. A la conclusión del partido, el entrenador de los palaciegos, José Manuel Sánchez, hacía balance de lo ocurrido. El partido hoy, la verdad, que desde el minuto 35 con un jugador menos se nos puso un poquito cuesta arriba, pero tanto la primera parte como la segunda parte, con un jugador menos hemos sido superiores. Hemos generado ocasiones, y que es verdad que, bueno, que al final las decisiones arbitrales no nos han ayudado demasiado, con tres, cuatro fuera de juego muy, muy dudosos, de los cuales dos de ellos no eran. Pero bueno, al final es difícil, se ha trabajado bien, hemos estado durante todo el partido prácticamente intentándolo constantemente, no ha sido posible, nos llevamos un punto, no es suficiente, porque bueno, al final estamos en la parte baja y está todo el mundo muy igualado, pero bueno, visto desde el minuto 35 con un jugador menos, nos tenemos que conformar. La jornada fue nefasta para los equipos de tercera andaluza que cosecharon sendas derrotas en sus respectivos encuentros. El Atlético Maribáñez cayó derrotado en casa en su duelo con un rival directo en la lucha por el ascenso, el Club Deportivo Coronil. Fue un encuentro deslucido, ya que la presencia de la lluvia dejó en muy malas condiciones el terreno de juego. Los dos equipos estuvieron cautelosos a sabiendas de lo que se jugaban. Fue en los compases finales del partido cuando los del Coronil aprovecharon la oportunidad de perforar la meta de los locales. Fue en el minuto 89 por mediación de Daniel González. Esta derrota hace caer al Atlético Maribáñez hasta la sexta posición con 31 puntos, mientras que el Coronil sube a la tercera plaza con 35. El objetivo de luchar por subir de categoría se le complica a los de la pedanía palaciega. Partido muy atractivo, pero con final triste el que se disputó en Alcalá de Guadaira entre la Peña Betica Alcalá y los Palacios Club de Fútbol. El encuentro finalizó con 4 a 3 para los alcalareños y eso que los palaciegos tuvieron un momento en el que remontaron y llegaron a ponerse 2 a 3. Finalmente los locales le dieron la vuelta al marcador casi en la recta final del encuentro y consiguieron la victoria. Marcaron para los palacios Francisco Manuel Romero, Juan José Domínguez y Alejandro Medina.